Escribo, diría mi amiga Graciela Cabal, porque si no escribo me muero. Mis procesos son de años. No creo en la inspiración, creo en el trabajo. Yo escribo, no sé para quién. Escribo. Por ejemplo, tengo un libro que yo había escrito para adultos y se publicó para primeros lectores. Pero yo creo que la literatura no deja a nadie afuera. Si vos trabajás el lenguaje y lo llenás de recursos, al adulto le encanta, ¿por qué no le va a gustar? Todo cuento o toda novela que dispare conversaciones, me encanta. Es alucinante ver cuando los chicos tienen los libros y se los pueden llevar. Entonces me parece fundamental que la política institucional se ocupe de que los chicos tengan libros, que las escuelas tengan libros. Por eso yo apoyo incondicionalmente esos proyectos. Gracias. 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 Gracias.